Jamás en mi comunidad he discriminado a nadie por su orientación sexual, ideología política, condición social. Menos en este tiempo, hermano, voy a discriminar a nadie como intentan pedirnos un pase sanitario para que la gente venga la risa. Esa es una locura. En mi comunidad las puertas van a estar abiertas para todos. ¿Está claro? Para todos. Yo creo que es hora que como iglesia siempre entrar en mis putas, aquellos que se pusieron la vacuna, aquellos que no nos hemos puesto la vacuna. Es momento, al objetivo de defender nuestros derechos. Es hora de defender nuestros derechos. No podemos. Yo creo que la iglesia está dormida. Yo creo que los sacerdotes y mamá me decían para estar en una iglesia que querían pedir pases sanitarios para que el quichiló lo había dicho. ¿Quién carajo es quichiló? ¿Quién carajo es quichiló? Digo, a ver, no es una cuestión partidaria. Aquella misma organización que estuvo promoviendo el aborto, ¿sí? Que ha promovido la Organización Mundial de la Salud. Nos quieren imponer una dictadura global sanitaria. ¿Dónde quedan los derechos y la libertad de cada uno? ¿Me entiendes? Si vos te la pusiste bien, no hay que poner también bien. Son el partido que se es novencio. Yo no voy a pedir a nadie un carnet para ingresar a la iglesia. Sería arrodillarnos frente a un poder humano y dice la palabra de Dios en el libro, de los hechos, de los apóstoles, que hoy que obedecerá a Dios antes que a los hombres. Y la iglesia tiene una misión, la misión de salvar almas. El celo por la salvación de las almas. ¿Me entienden? El celo por la salvación de las almas. Voy a impedir a alguien que venga a rezar a la casa de Dios si esta es su casa. Esta es una locura. Y estoy dispuesto a ir a la cárcel y todo lo que sea por mis convicciones como sacerdote.